En Corazón Valiente Eres mi debilidad, mi razón, mi locura Ángela y Juan Marcos han demostrado que su amor es tan fuerte Que ni los momentos más difíciles han podido separarnos Samantha y Willy están hechos el uno para el otro Si me quiero casar contigo Y aunque el destino les ponga pruebas muy fuertes Los lucharán por estar juntos toda una vida Emma y Pablo están dispuestos a demostrarle al mundo Que el verdadero amor no distingue clases sociales Pero amores como estos tienen enemigos difíciles de vencer Enemigos que están por dar su peor ataque No podemos permitir que Juan Marcos y Ángela se casen, ¿verdad? Y que para derrotarlos hay que tener el Corazón Valiente De lunes a viernes a las 9.8 Centro Y para ver avances exclusivos de esta historia Entra a telemundo.com diagonal Corazón Valiente